¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de CapsuleLabs. Y en el capítulo de hoy aprenderemos a hacer una batería con un limón. Sí, con un limón de limonero. Para realizar este fantástico experimento basta con tener un clavo o tornillo de cobre y otro de zinc. Más, obviamente, un limón. Una vez tenemos el limón con el clavo de zinc y una moneda de cobre, o si tienen un clavo de cobre también sirve, proceden a incrustarlo en el limón. En este caso hicimos una raluna para incrustar la moneda. Entonces lo que debería suceder acá es una reacción química de tal manera que existe un flujo de corriente desde la moneda hacia... No, al revés. No, parecido. No sé, bueno. Y como podemos comprobar con el tester, es efectivo. Dice el tester. En este minuto estamos midiendo voltaje y nos marca casi un volt. 0,95 volt. Eso es bastante. Considerando que el limón no fue creado para ser una pila, sino que fue creado para ser un limón. Lo que en realidad sucede es un proceso de oxidación-reducción. Donde el clavo de zinc se oxida, liberando electrones, y la moneda de cobre se reduce, captando electrones. Bueno, ¿qué aplicaciones tiene esta porquería? Ninguna. Igual hacemos estas porquerías. ¿Por qué? Porque son entretenidas. Y es por eso que en Cherry Lab pusimos dos limones en serie. Sí, como pueden apreciar acá. ¿Para qué sirve esto? Para nada. Pero es entretenido. Y vamos a medir cuánto voltaje nos entregan dos limones en serie, produciendo energía para nosotros como una pila de baterías. Y resulta que no marcó ni una mierda. Y ahora sí, lo que pasa es que este cable estaba suelto. Así que... Típico, pues, güa. Nunca pasamos la primera, está, güa. Efecto. Y... ¿Tienes que ahora debería funcionar? Está súper afirmado, súper seguro. Ahí. Fantástico. Ya, ahora conectamos bien los cables y debería marcar bien la medida. Bueno, pero... Filo con los cables. Pero el del medio tiene que estar bien conectado, lo importante. Porque los conectamos los limones en serie, como si fueran... Viles pilas. Y vamos a medir si... ¿Qué voltaje nos entrega? Sacateo. Y no sé si se puede apreciar cuánto marca. ¿Se aprecian? Marca 1.8... Casi 1.8 volt. 1.88 volt. Y eso es caleta, güa, güa. Si va a ser un limón, güa. No compro más pila ahora, güa. No, güa, en esta güa no compro más pila, güa. No, en serio, güa. Ahora, si ustedes son tan ociosos como nosotros, pueden probar hacer el mismo experimento con la moneda de justclavo. O el tornillo, no sé, güa. Por favor, jugo de naranja, jugo más barato que encuentren, que sea así, güa. Ustedes lo ponen así, como nosotros estamos haciendo, güa. Con el ventilador, no sé, si quieran, lo van a ver aquí. Está uno tocando ahí el jugo. Deja, deja. ¿Mira, güa, no? Sí. Marca, 94. Marca, que hace un bolchuche se fue para adentro. Excelente. Se fue para adentro, güa. No, 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 güa. Pero, ¿se vio que marcaba 0,90 y algo? Sí. Ya, la cuestión es que funciona. Esperamos que les hayan gustado los experimentos que realizamos en la cápsula de hoy. Y que se vienen de energía la próxima vez que tomen jugo de limón. Nos vemos en otro capítulo de CapsuleLabs. Primero de mayo no voy a trabajar. Es mi día, tengo que descansar. Primero de mayo no voy a... El Chalí no me quiere pagar. ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum, tum!